¡Ah, el amor y el verano! Duele más un verano sin amor que tomar sol sin bronceador. Te invito a comer livianito en la playa, así me entra la malla. Y si me amás con todo tu corazón, déjame ganarte en el ping-pong. ¡Ay, qué linda pareja que hacen el amor y el verano! Enamorate vos también en Vicente López con todas las actividades gratuitas que tenemos para vos. Deportes, espectáculos, playas, juegos de agua y muchas más. Todos los días en el Paseo de la Costa. ¡Vivamos Vicente López! Intendente Jorge Macri. ¡Gracias!